¡Vamos a hablar con Lucila Bacir, ella es diputada, todavía continúa la sesión, la hemos sacado un ratito de allí! Buen día, Lucila, desde 7.0 Radio Rebelde, te saludo a Javier Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier, cómo estás? Muy buenos días. Recién, recién culminamos la sesión. Pero qué bueno, ¿aprobaron finalmente la ley Yolanda también? Aprobamos todos los proyectos que estaban en el orden del día, en la cita parlamentaria, y eso significa la aprobación del proyecto de presupuesto que ha venido del Senado con esas modificaciones. En realidad no eran modificaciones, sino que era un error técnico de desaspaso de planillas al Senado, con lo cual volvió a diputados, y por esa dificultad lo hemos vuelto a votar. Después también estaba incluido el aporte solidario extraordinario, ley Yolanda y la ley de manejo contra el juego. Así que cada una de esas leyes han tenido un dictamen favorable, y en el caso de las leyes que tienen que remitirse al Senado, así se lo hará, y por el otro lado, la ley Yolanda, que ya es ley y se va a transmitir al Poder Ejecutivo. Qué bueno, qué bueno. Yo decía en el programa de hoy, en el arranque, que la efeméride del día es hoy, porque ha sido una sesión histórica, creo yo, ¿no? Sobre todo por el significado que tiene este aporte extraordinario a las grandes fortunas, pero además por todos los temas que se han tratado. ¿Qué consideración hacés, Lucila, a esta hora, cuando todavía no te fuiste a dormir, por supuesto? Sí, sí, coincido plenamente, Javier, que ha sido una sesión muy larga, importantísima, digamos, para los tiempos que corren en nuestro país en particular y en el mundo estero. Y, por supuesto, poder pensar también en leyes que están presentables para la realidad y para la vida de un montón de argentinos y argentinas. Uno piensa, y también hace un análisis respecto al funcionamiento parlamentario y a la responsabilidad institucional que tiene el Congreso de la Nación en el momento de debatir y discutir leyes que hacen a la realidad del pueblo argentino y, fundamentalmente, a la gestión de derechos. Bueno, creo que en el día de hoy hemos cumplido con esa representatividad y esa responsabilidad institucional de poder debatir una ley, como ha sido el aporte extraordinario y solidario, un aporte que, bueno, que creo que ha existido, ¿no? Hemos hablado de argumentos y motivos de por qué sancionar una ley de estas características. En principio, resaltar que es un aporte por única vez, que lo hacen solamente aquellas personas físicas que tienen mayor patrimonio declarado en nuestro país. Alcanza solamente al 0,2% de toda nuestra población y eso significa alrededor de 9.300 personas que se ven incluidas dentro de esta ley y que con esta ley lo que buscamos es justamente una recaudación de 600.000 millones de pesos para poder morir y llegar todas las situaciones de pandemia que estamos atravesando y que, por supuesto, tiene un destino ya fijado y estipulado y tiene que ver justamente con la recuperación o el tratamiento de barrios populares en nuestro país con un 15%, un 20% para todo lo que signifique insumos, herramientas sanitarias, un 20% para reactivación del programa Progresar, un 25% para todo lo que tenga que ver con inversiones respecto a la producción de gas natural en nuestro país. Bueno, creo que hay una finalidad cierta y concreta frente a la situación que estamos atravesando y fundamentalmente porque entendemos y creemos que en estos tiempos y en estos momentos es necesario que el Estado pueda regular donde el mercado justamente genera esas desigualdades y que mejor justamente que a través de una ley, que a través de un gobierno nacional y popular pueda intervenir y pueda también pensar justamente que aquellas que más tienen, que más riquezas tienen en nuestro país, podamos nuevamente generar esa redistribución y sobre todo de alguna manera corrernos, ¿no?, de esta lógica que pretenden instalar, ¿no?, que la teoría del derrame va a ser que aquellas que más tienen, derramen y aquellas que menos tienen. Bueno, estas teorías han sido obsoletas en nuestro país, han sido absolutamente comprobadas, que no funcionan como tal, con lo cual es ampliamente necesario que el Estado intervenga y sobre todo haciéndolo en estos tiempos y en estos momentos. Lucina, ¿cómo estás? Buen día. Felipe Lucina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ayer dentro de este martes, ¿no?, histórico, como por ahí le pusimos nosotros los militantes, pues bueno, estamos en pandemia, se trataba el aporte extraordinario, se trataban tantos temas. También el presidente comunicó que entraba el proyecto en la Cámara de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sabemos que vos y sos una militante, ¿no?, a favor de esto, de que salga la ley de una vez por todas, y quería saber, bueno, cómo lo viviste. Sí, bueno, la verdad que muy felices, muy contentas que estábamos todas y todes por esta noticia. Nosotras nos enteramos ahí minutos antes de haber ingresado el proyecto, con lo cual fue una enorme felicidad poder entender y sostener que tiene que ser una política de Estado, ¿no?, y que existe una voluntad política por parte de nuestro presidente de discutir en el Congreso de la Nación, de discutirlo de manera institucional, y sobre todo también porque es un proyecto muy ambicioso, al menos es interpretación, ¿no?, porque de alguna manera contempla varios factores respecto también a la responsabilidad sanitaria que tienen los agentes sanitarios justamente para garantizar un derecho que hoy está restringido para las mujeres y para las personas gestantes, y eso significa claramente que si el proyecto se discute, si el proyecto se debate y se aprueba justamente vamos a lograr que nuestra sociedad sea un poquito más justa, más inclusiva y sobre todo también podamos pensar en conquistar un nuevo derecho más de las mujeres y de las personas gestantes. Creo que esto habla sin lugar a dudas también de la responsabilidad que tiene el Estado, de la responsabilidad que tiene nuestro país de poder hacer cumplir los tratados, que hacer cumplir también lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto al acceso a la salud pública como garantía de derecho humano para las mujeres y para que efectivamente no sigan muriendo mujeres producto de abortos clandestinos y sobre todo también porque de alguna manera esto vislumbra o muestra las asimetrías que existen en nuestro país respecto a aquellas quienes pueden acceder y quienes no pueden acceder a una práctica segura de aborto y sobre todo porque hoy es una realidad palpable que las muertes que se producen en nuestro país, las mujeres se terminan dejando muchas veces familias por no tener las garantías que el Estado les tiene que dar y sobre todo porque también el Estado mismo y la sociedad misma les empuja a la clandestinidad. Nosotros queremos, queremos, creemos y pensamos que el Estado tiene que ser un Estado inclusivo, que tiene que ser un Estado justamente que pueda intervenir donde existen esas desigualdades. Hoy es una realidad efectiva de que las mujeres siguen muriendo en nuestro país y que sobre todas las cosas lo hacen en condiciones muy lamentables y nosotros creemos y entendemos que mientras existan estas realidades en nuestro país es necesario discutirlo porque tengamos ley o no tengamos ley, esta realidad es efectiva y entonces necesitamos discutirla. Como también necesitamos discutir, Javier, el otro proyecto que presentó el presidente de la Nación que tiene que ver justamente con la atención y el acompañamiento a los mil días del recién nacido o de la mamá que decide también transitar un embarazo, para nosotros es importante también discutir en ese sentido porque también es un proyecto integral que recupera aspectos vinculados a los tratados internacionales, pero es básicamente la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia con el objetivo principal de bajar la destrucción y la malnutrición en nuestro país o transitar un embarazo que pueda producir algún tipo de complicación. Bueno, creo que son dos proyectos de ley que son sumamente importantes en estos tiempos y acá hay una clara intencionalidad por parte de nuestro presidente y de nuestra gestión de trabajar y de legislar en función a demandas y estos concretos y específicos de realidades que hacen justamente la destrucción de derechos. Muy bien, Lucila. Así que nada, gracias por estos minutos que nos has brindado, te dejamos ir a descansar después de una jornada larga, pero provechosa, no cabe duda de ello. Muchísimas gracias, Lucila Pazín, diputada nacional del Frente de Todos por Chaco. Hasta la próxima.